¿Le puedo hacer una preguntita, amor? ¿Usted cree que con la situación que tenemos con el tema del coronavirus en el mundo, se debiera limitar la entrada de turistas al país? No sé. ¿No? ¿Por qué? Pero hay que tomar las medidas, nada más. ¿Tomar las medidas? Nada. Nada, está bien. Gracias. No, nada. ¿Tú crees que debiera limitarse ese entrar? No, sí, no, sí. ¿No sabe? A ver, no sé, me refiero al tema de la salud. ¿Usted no cree que eso sea un peligro? Es un peligro, pero ahora te puedo decir, me abstengo. La respuesta, me abstengo. ¿Las tienes? A ver. ¿Pudiera hacer una preguntita? ¿Podemos salir de la calle? A ver, usted que está protegida. Bueno, es que yo sea asmática. No importa. No sé decir, mi amor. Yo uso esto porque sea asmática, pero... Eso, pregúntese a otra persona porque yo sé decir. Todo es que hace, todo es a la secola. ¿Cree usted que ha sido un buen momento que se haya abierto a La Habana en la fase 1? No, yo no creo eso. ¿Por qué? ¿Quién ha dicho que denunciar lo que está mal hecho, obligatoriamente tienen que pagarte o tienes que ser contralucionario o estar asociado a ninguna organización? ¿Eso es un derecho de cualquier ciudadano en el mundo? Adiós. Buena suerte a ustedes, porque la de nosotros está un mejor día. Buena suerte a ustedes, porque la de nosotros está un mejor día. ¿Qué es también tu canal? Si no me conoces, mi nombre es Juan Carlos, pero mis amigos me dicen Juan Carlos. Y esto es Vámonos con Juan Carlos, desde La Habana. Como les decía videos atrás, La Habana se ha complicado. Y en el día de ayer, en el espacio de la Mesa Redonda, el gobernador de la capital ha dictado para este 1 de septiembre un paquete de medidas. Así que, este 1 de septiembre, no empezarán las clases para la capital, pero sí un nuevo paquete de medidas. Y les he seleccionado este lugar porque precisamente si hay un sitio que es muy añorado y muy visitado por todos los habaneros, es el Prado de La Habana. Y pueden apreciar ustedes qué vacío se encuentra. Las personas deben estar en estos momentos concentradas en buscar los elementos esenciales para prepararse para este 1 de septiembre. ¿Sacaron yogur aquí adentro? No, 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 no. ¿A qué medida me refiero? Pues entonces te voy a decir las más fundamentales, las que tienen que ver directamente con nuestra gente. Hoy no le hice entrevistas ni preguntas a las personas por dos cuestiones. Una por el tema de salud. Es muy importante que cuidarse, ahora mismo aquí yo tengo mi ingenio y todas las cosas. Pero más que por cuidarse, por la cuestión de que realmente siento La Habana tensa. Por primera vez hoy, cuando me bajé del carro, sentí La Habana muy tensa. Y entonces cuando tú a las personas te las acercas para hacerle algún tipo de pregunta, ellos te preguntan a ti. ¿Y tú eres periodista independiente? ¿Y tú eres de los derechos humanos? No, no, espérate, no, no, mira, espérate. Una de las medidas para este 1 de septiembre es la prohibición de estancia en lugares públicos, como parques y otros. Otra de las medidas, mi gente, que me sorprendió es la del famoso toque de queda. Oficialmente a partir del 1 de septiembre es prohibido, en el horario comprendido, entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana, estar en la calle. No dudo que en mi reparto, Antonio Guitera, eso se cumpla. Aunque siempre va a haber uno o dos indisciplinados. Pero daría la vida por estar dos noches aquí en el centro de La Habana y ver cómo se va a comportar eso en los barrios. Recuerden que aquí, mi gente, hay personas que en un cuartico de 4x4 viven hasta 15 personas y no exagero. Ustedes se imaginan trancados ahí todo ese tiempo en casa, con los calores que están haciendo. Otra de las medidas que van a ser más severas es la relacionada con las multas a aquellas personas que usen inadecuadamente el naso buco o no lo usen. Es por eso que ustedes ven que el mío ni me lo quito. Ahora mismo aquí, yo antes venía a La Habana, me quitaba el naso buco un momentico, aunque estuviera en un lugar estático. Me fumaba mi cigarrito, me tomaba mi refresco, mi agua, pero ahora ni en eso me atrevo. ¿Por qué? Porque como van a ser más severos con esta medida, y ustedes saben que a su amigo Juanca hace como 4 meses le pusieron una multa porque tenía el naso buco incorrectamente puesto, si ahora a mí me vuelven a detener por el tema del naso buco, pudieran hasta denunciarme por propagación de epidemia. Esta medida no está mal, escuchen. ¿Qué es lo que veo un poco ya exacerbado? El tema de la cuantía de las multas que van a ser de 1.500, 2.000, 3.000 pesos, pero aún es el periodo que te dan para pagarla, que según tengo entendido, va a ser un periodo de 10 días. Si a los 10 días no los paga, pues entonces se duplica. Y si a esos 30 días no pagaste el duplicado, pues entonces puede ser penado por la ley. ¿Qué creen ustedes? Déjenme saber su criterio en los comentarios. Y vuelve, mi gente, la medida de que cada cual tiene que comprar en su municipio. Y eso es candela, para que sepan. Por ejemplo, los que viven aquí en Centro Habana o en La Habana Vieja, se van a salvar. Porque aunque es poco lo que saquen, siempre la variedad es mucho mayor a la que sacan, por ejemplo, en mi barrio. Yo estaba analizando los otros días, que hace más de cuatro meses, en las cadenas de tiendas de mi barrio, que solamente son dos y un quiosquito, para casi 70.000 personas, todo ese tiempo, sin sacar ningún tipo de legumbre, ni chícharo, ni garbanzo, ni lenteja. Y ahora, una de las otras medidas que va a estar prohibido, el tránsito del transporte particular, sin objetivo ideal. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? Otra de las medidas es la relacionada con el horario de las tiendas recaudadoras de divisas, las tiendas en moneda libremente convertible y las tiendas en pesos cubanos. Bueno, de eso ni hablar. Estuve de recorrido en tres y es notable la diferencia. Realmente es una pena que estas cosas estén ocurriendo y que aquellas personas que no tengan la posibilidad de tener ni se usen, fíjense, olvídense de los dólares, ni se usen, puedan adquirir nada de alimento. Estuve en visita en una de esas tiendas en moneda nacional y esto fue lo que encontré. ¡Suscríbete al canal! Hice la cola en una de las tiendas en Seucé para ver si compraba cinco bolsas de yogurts natural y esto fue lo que me pasó. Realmente el trabajo es muy lento, la gente dependiente de la tienda son muy indolentes y cuando llegan las cuatro y media te cierran la tienda y no importan las personas que lleven horas y horas haciendo cola. Realmente doloroso. Vaya, sin palabras, sin palabras. Yo digo que hay una indolencia total de cubano a cubano. Le dije al oficial que estaba allí presente, ¿por qué no hacen algún método para que la cola camine rápido? ¿Por qué tiene que demorarse tanto tiempo una persona, casi 25 minutos, para comprar cinco bolsas de yogurts? Pero la gente no... No sé, estas personas hacen uso de su poder cuando le da la gana. Están en una tienda y no velan por el producto que entra, la cantidad de producto que entra, el control, la cantidad de tickets. No velan nada. Están ahí nada más, no sé. Yo sé que es cierto y estoy de acuerdo que hay un grupo de personas que son indisciplinadas y han sido irresponsables. Y realmente a esas personas era para que hace mucho rato se hubiese tomado una medida con ellos. Pero como siempre digo, siempre se reacciona de manera tardía. Por ejemplo, ahora quieren hacer una ofensiva contra los coleros, revendedores y acaparadores después de cinco meses de la primera etapa de la pandemia. Ahora, esa es mi opinión, es incontrolable. Las personas siguen molestas, se siguen fajando las personas, se siguen indignando las personas. Fue una escena muy penosa. Vamos a esperar al primero de septiembre. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cómo funciona. Yo les mantendré el tanto. Y hasta aquí, mi gente linda, el video del día de hoy. Te espero te haya gustado y te haya servido. Y si es así, pues entonces regálame tu like y compártelo con tus amigos para que la familia de Juanca crezca. Los quiero, nos vemos. Vámonos con Juanca. Si quieres saber cómo está mi Habana o tu Habana, pues te invito entonces a ver estos dos videos. No te los pierdas.